Si tú superas lo que estoy sufriendo al saber que ni siquiera tengo Aunque sea un poquito tu amor Y yo miro como lloras por él con la esperanza que ese gato te dé Aunque sea un poquito tu amor ese gato que te hace sufrir Y yo me muero por hacerte feliz Pero a mi tú no me miras Ese gato te causa dolor y yo me muero por darte mi amor Pero a mi tú no me miras Ese toga el que te humilla al que te ignora Que te trata tan mal Y tú a veces si le das tu amor Y yo que te quiero tanto Tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto Soy invisible para ti Y yo que te quiero tanto Tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto Soy invisible para ti O para mí O para mí Ya me cansé De extrañarte Y esta tarde iré a tu casa Y hablaré con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que saldremos a pasear A la placita y a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos Dibujaré un corazón Entre comillas pondré nombre de los dos ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Si cuando ella está a mi lado Va, me quedo enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso De mí no queda nada, nada, nada Me tiene re loco enamorado Por su amor sigo flasheando Que nunca me dije de querer Me tiene re loco enamorado Por su amor sigo flasheando Que nunca me dije de querer Yeah, yeah Chuma Record Y Máximor a Mbapa